de nuevo por aquí en el candelazo de la tarde por esta TV canal 50 canal 52 y la nueva plataforma candelas pura 2.0 agréguese desde la campanita y comparta todos los trabajos que se hacen aquí de toda esta plataforma para que siempre esté bien informado y bien actualizado también llegamos gracias a ameca tv televisión internacional nacional también que que ya las tv de buen amigo fausto cruz también por la 97.7 fm la matatana y también por candela pura radio punto com y pronto candela pura tv también por si vayan a través de buen amigo pipe garcía piña con moña también por el masacre tv en agua tv y ahí mismo ahora hay mi mito canal 110 todo los cables no también vaya en el alto mahata en la 186 la mayoría de la iba y yo mire yo antes de tocar mi tema yo voy a dar tres pésame porque todo el mundo sabe que uno pertenecía al mundo de la farándula antes pero a ver que ahí no había dinero se fue dejando esos chingachis y nos metimos en el ámbito político vamos a darle el pésame a a lápiz consciente que amigo de nosotros y amigo de esta plataforma que falleció amigo mío personal la abuela la abuela del rock y de dembo y del reggaeton de to como se puede llamar su abuela palín y a los 102 años también los santiagueros están de luto lo que es que muca cancala arena tamborí porque falleció la madre de ese gran bachatero sacaría y esta mañana vimos que nos comunicó nuestra amiga viatriz trabajador en esta plataforma pero que le salga lo de ella por ahí en el pan pronto también falleció también falleció también falleció la esposa del barón de la bachata nuestro amigo también los tres son amigos de nosotros ya que ya que el artista está de luto también está de luto como la foto no va para y en grande para que la gente sepa también está quién está también el pelé de cómo está de luto con esa con esa acogencia que ellos tuvieron ayer creo yo que soy un pichón de políticos pero gracias a mi profesor y maestro y guía que me ha enseñado los principios de lo que la política lástima que es un buen profesor por él no lo asume porque políticamente el que no pide favores no puede hacer política que es lo malo que tiene mi papá Giovanni Tejada que le agradezco toda la sapienza que ha aprendido en política gracias al licenciado Giovanni Tejada pero no pide favores políticos ahí se va muriendo con el liderazgo que tenía Giovanni era para aspirar a lo que él quisiera en Santiago pero como él no pide favores perredeísta dilo dilo perredeísta porque no conoce a Giovanni Tejada nacional internacional no no es político y sigue y sigue en el cadáveres de las tres letras y no lo estoy maltratando porque después dice que yo lo maltrato en el PD seguirán jodido se votaron votaron algunos cambios para que todo siga igual yo considero que ahí todo se quedó igual para que lo sepa con los votos contados Francisco Javier fue el tercer más votado de los elegidos al Comité Político del PLD Juan Ariel Jiménez y Cristina Lizardo exoneraron en el Comité Político del PLD a Jaime David Fernández a Margarita Cedeño por ser vicepresidente Gonzalo Castillo por ser el candidato a la presidencia Temito Clementá por ser el presidente del partido Lidio Cabé Chayli Mariote por ser el secretario general y Euclide Gutiérrez Félix es designado como miembro albita del organismo el Comité Central 1493 miembros el Comité Político 45 Danilo Madina derrota a Domínguez Brito 67 a 33 por ciento en el 2008 para que ustedes entiendan lo que es el PDD y el cadáver que se está convirtiendo para que ustedes entiendan esto porque es un cadáver políticamente ahora mismo porque hay que contar con ellos porque después no hay democracia y nosotros no queremos que se destruya el PLD sino que se mantenga para que la para que la competencia política siga creciendo y los jóvenes que están en esa estructura también tengan oportunidad de ejercer su derecho en el 2008 internamente Leonel Fernández derrotó a Danilo Bedina 72 a 28 en la primaria del 2007 de octubre del 2019 pero Gonzalo Castillo derrota a Leonel Fernández 48.34 a 47.61 por ciento Leonel Fernández no reconoció los resultados del PLD el adicto no bato por favor Leonel Fernández no bato el adicto la foto por favor los resultados Leonel Fernández no los reconoció que Gonzalo le había ganado 48.34 a 47.61 cuando él dijo que le hicieron un algo rimo Leonel no reconoció los resultados del PLD con los resultados de hoy de Danilo seguirá siendo una piedra en el camino de Leonel Fernández para que vean porque Danilo se quedó siendo el presidente del PLD y los cambios que hicieron ahí son unos cambios para disfrazar la cosa porque el secretario general que pusieron como dice buen amigo David Durán se aparecen de los 10 millones de dominicanos se aparecen 300 gente que lo conozca yo me retiro de la comunicación 300 gente a nivel de toda la provincia entonces el comité central y miembros del PLD que son 1493 igual que lo que pasó aquí en Santiago que fue otra barbaridad que pasó aquí en Santiago que es tú te pones a ver los dos casos y tú dices Dios mío y que es lo que está pasando en el en el PLD y es una cosa totalmente que tú dices no puede ser posible no puede ser posible porque hubieron gente que fueron a ese disparate que hicieron aquí en Santiago los mismos y hubieron gente que no quejeron ni 15 votos me da pena por mucha gente por mucha gente que gasto su dinero ahí y no ha podido compensar lo que pasó ahí otra cosa compensar comenzar con su situación política eh me da pena de una joven ahí que gasto mucho dinero ¿cuál fue esa? se gasto mucho dinero aquí en el comité ¿cómo que se llama? en el comité central de aquí yo no puedo permitir que un grupo de pelafustanes tenga acabando esta muchacha que es regidora y hija de dos amigos queridos de nosotros que es de el profesor Víctor Almontes y la diputada histórica y trabajadora doña Aida Hina no estaba pirando la que es regidora la que estaba pirando de la ciudad y cogió cogió alrededor de un porcentaje muy bajo y hay una gente que oía algo que están disfrutando esa verdad señores una muchacha joven que está trillando camino está buscando escalar políticamente porque es que se lucha en el palo porque es tanta maldad entonces el comité del PLD lo que hicieron en su jornada de ayer creo que el PLD se quedará jodido se votaron algunos cambios para que todo siga igual Dalido Medina va a seguir siendo una piedra en el zapato de de Abel Martínez de Leonel Fernández y este muchacho que tiene futuro político porque hay que decirlo este muchacho hijo de Juan Ariel hijo de Felucho tiene un futuro político y que y el único que lo va a decir aquí no soy peledeíte ni me importa lo que pase en el PLD pero las buenas acciones tienen que ser dichas y los jóvenes que están haciendo política y trillando su camino como Juan Ariel creo que ese muchacho es el único que puede unificar el PLD si no me equivoco si no me equivoco porque ya Danilo Medina Danilo Medina gana la presidencia del PLD con más del 67% de los votos no sé como dijo como dijo como dijo mi buen amigo y hermano Fernando Padilla a pesar de que él se haga pues ido en Yola él tiene la mente bien amorosa como dijo mi hermano y amigo Fernando Padilla que uno de los comunicadores y periodistas más viejos del eje y nunca lo han reconocido ni con una placa de cartón ella haciendo siempre obra por ese barrio soltando gente que están presa por eso no es el tema el único sin temor a equivocarme que podía porque me corrigieron que podía unificar el PLD en ese muchacho Juan Ariel hijo de Felucho pero Danilo se está convirtiendo en un verdadero caudillo en ese partido se está convirtiendo en otro Miguel Vargas que no quiere darle paso a la juventud y lo que ustedes le señalaron al grupo de Leonel Fernández ustedes lo están haciendo peor lo que ustedes le señalaron los danilistas al grupo de Leonel Fernández ustedes lo están haciendo no se sabe cuál de los dos grupos es más raro y más mezquino que no quieren paso de la juventud chequerao babá y bendiciones para todos y se me cuida van a caer en la misma bisagra que el PRD ey 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 que pasa se lo voy a comentar pero se lo deje a él pero vamos a reforzárselo miren yo decía Tachá si en esta mesa creo que el único que tiene causa de hablar de ese partido no estuve dentro como miembro pero si estuve muy ligado al PLD nunca más quise ser miembro del PLD nunca por más que tratar eso es imposible y he he felicido a Monchi y mandarse a mi comité de base o no no pero jamás no yo nunca fui miembro del PLD le reto a cualquiera que me busque yo he sido miembro de dos partidos políticos o sea tú nunca cobró los partidos del PLD yo no cobré yo se 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 cobré gracias a Monchi y gracias a Josué gracias a Josué gracias a Josué gracias a Josué yo cobré pero pues se mezquina como puede decir que no ahhh usted cobró dentro del gobierno de Adelino Madero si yo cobré entonces entonces ay 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 yo he sido miembro del Partido Reformista José Cristiano no 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 corrijo corrijo yo no cobré yo cobré como PRDista pero ¿de qué gobierno? el gobierno de la Alianza pero ¿qué gobernaba? ¿eh? ¿qué gobernaba? ¿a qué gobernaba? ¿a Miguel Adelino? ¿a Miguel? ¿así? ¿toy chimo amor? ¿sí? ¿sí? ¿qué gobernaba? ¿qué gobernaba? ¿qué gobernaba? le dije con lo que pasó ayer sellaron su tumba para el 2028 sellada si hoy en día el PRD tiene en la Cámara de Diputados una pírrica representación de diputados no tiene senadores para el 28 será peor ¡peor! escúchenme para el 28 a partir de ayer se polarizó dos partidos habrá dos cabezas si el presidente quiere se puede quedar afuera nosotros no nos interesa ¿verdad Peche? pero habrá dos alianzas PRM encabezará una con todos sus aliados y la fuerza del pueblo con los que pueda conseguir que quede disgustado de esta alianza como Sergio Osuna queda disgustado ni le van a dar ¿qué le van a dar? ¿qué le van a dar a Sergio Osuna? pueda que ver mañana o lo que Leonel pueda consultar que una vez consultó muchos pero Leonel te voy a decir algo te voy a decir lo mismo que le dije a Danilo que ayer Danilo me dio otra razón y ustedes verán en los próximos días la diarrea otra vez el éxodo masivo de plebeístas hacia la fuerza del pueblo y PRM escúchenlo hoy escúchenlo hoy en el PRD lo esperamos también escuchen es que los plebeístas que se van no se van directo a PRM lo harán a través de partidos para que no se le acuse de que se retiró el gobierno porque ese es el único que usted acusa no van a entender que le cierran el camino a jóvenes valiosos yo le dije a usted y le doy un consejo porque usted no se lleva que como Danilo va a leer la constitución Danilo no te costaba nada que te pusieran como presidente a pitan y tu por eso Juan Ariel Jiménez presidente del PLN o ahora mismo Domingo Brito déjale paso Domingo Brito que vieran otras caras que tú no entiendes que tú estás cagado que no entiendes que tu sombra está preso que tu hermano y tu hermana están presos pero el único país del diablo que ponen un presidente de un partido que tiene toda la familia presa y un gobierno cuestionado preso que ese partido es de él pero no importa que sea de él coño sea inteligente pero que usted cree que Gonzalo ya no acepto ¿por qué lo aceptó? ¿por qué lo declinó? Gonzalo sea el miembro del Comité Político el enemigo Danilo lo agradece el miembro del Comité Político dijo no yo estoy siendo cuestionado y hasta que yo no limpie mi onoabilidad yo no puedo presentarme a este pueblo pues yo debo yo debo limpiar mi nombre dijo Gonzalo que he dicho con Gonzalo se ha cometido una injusticia en este país se le están echando una vaina a Gonzalo de las que él no sabe y él lo va miren le acabo de señorita que Félix trataron de asociarlo aquí no ha podido pero ya es un ladrón usted que va a decir es un ladrón es un ladrón es un ladrón desde que la vecinita se acostó con el marido de aquella y el vecino de aquí ya es un cuero no lo dije yo lo dije antes lo dije el Bob Popo usted dijo Félix Gato fuiste que lo dijo ya fue que dijo Félix Gato eso es Bob Popo fuiste que lo dijo yo no 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 ahora yo digo claro buscame una sentencia condenando a Félix no ha buscamela entonces no me la diga ladrón me la diga ladrón como ladrón yo no le estoy diciendo ladrón a la familia de Danilo he dicho que están acusados de desfalcar el país ahora cuando la sentencia está yo le digo ladrón mientras tanto han dicho que él debió Danilo pero si hubiese sido un político inteligente que no lo es que es el político más burro después de Miguel Vaga mal donado es que pasa es lo más brut es lo más bruto es lo más brut Gracias por ver el video.